José Ortega Cano ha recibido el alta hospitalaria apenas 24 horas después de ser operado del corazón, una intervención que los médicos decidieron practicarle de urgencia tras los resultados poco favorables de un TAC coronario al que se sometió recientemente por las molestias físicas que arrastraba. Sin embargo, la intervención ha sido todo un éxito y tras ponerle dos esténs coronarios y con la tranquilidad de que la mancha que los médicos creyeron ver en su corazón fue una falsa alarma, el viudo de Rocío Jurado ha abandonado el hospital Montepríncipe y ya se encuentra recuperándose en su domicilio. De la mano de su mujer, Ana María Aldón, José recibía el alta con muy buen aspecto y confesando que se encuentra muy bien. ¿Qué tal? Bueno, bien, bien, un poquito flojillo, pero bien. ¿Y qué es lo que le han hecho realmente ayer? Bueno, pues parece ser que han puesto un estén y han mirado otro, el estado del otro, a ver cómo estaba, ¿no? Y está muy bien. Yo me he llevado una alegría muy grande porque había un daño bastante profundo, según el cardiólogo, y se ha reparado. Entonces, la sorpresa es grata. Con los apósitos de las vías en ambas muñecas y con gafas de sol para ocultar su mirada, el maestro se ha mostrado muy agradecido por el cariño recibido en estos días complicados.